Voy por más y más, amor y amigos nuevos y sueños por realizar Reina gitana y oye, busca gitano y ola Que sea guapo y oye, y sea valiente y ola Que tenga todo lo que hay que tener, que sea bien o me amas, no come Que me ame con todo y con más, y que algún día me haga mujer Que me llamo mi cañón, busca subir mi ola Si te cruz me desione, no sé, un día viola Con tus ojitos llenitos de amor, pese mi boca con todo su ardor Baila en mi baile, nada sin ti, que si me miras siento de bien Y voy por ti bonito, no te vas a escapar Que las niñas gitanas saben lo que es amar Cada par de los que soy de los corazones De los corazones y ola, de los corazones y ola De los corazones y ola, de los corazones y ola De los corazones y ola, de los corazones y ola, de los corazones y ola De los corazones y ola, de los corazones y ola De los corazones y ola, de los corazones y ola Si cañones, buscas un idiota, si dentro ustedes lloran, no se odian viola. Con tus ojitos llenitos de amor, besé mi boca con todo su ardor. Mi baile, mi baile, nada sin ti, que si me miras me siento de gris. Y voy por ti bonito, no te vas a escapar, que las niñas gitanas saben lo que es amar. Reina del baile, yo soy de la flor sola, pero se rompe y olé de tu amor sola. Me salva aquí contigo el ser, y la mano se lo va a salir. Cuanta ternura se puedo tener, para ese niño que me queda bien. Reina del baile, reina gitana, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. Reina del baile, reina gitana, reina bonita y olé. Y voy por ti bonito, no te vas a escapar, que las niñas gitanas saben lo que es amar. Reina del baile, reina gitana, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. Reina del baile, reina gitana, reina bonita y olé. Reina del Valle, reina de la ciudad, ¡eh, oh, eh, oh, eh! Reina del Valle, reina de la ciudad, ¡eh, oh, eh, oh, eh!